Amigazos ha concluido el partido de Guatemala frente a la selección hondureña de fútbol y en este video vamos a hablar de Guatemala que el día de hoy lamentablemente jugó muy pero muy mal más de 50 minutos, pero sin antes pedirte que me regales un enorme like y también una buena suscripción ahora si comenzamos, pues bueno mis amigos el día de hoy se llevaba a cabo un partido amistoso entre Honduras y Guatemala, Guatemala vs Honduras en Miami y Florida donde ambas selecciones querían llevarse el encuentro pero al final 0 para Guatemala y 0 para Honduras, la verdad que Guatemala ha jugado un partido bastante desastroso se podría decir, la verdad que no fue ni la sombra de lo que mostró recientemente en la Copa Oro 2023 muy lentos, muy desordenados y de no ser por la imprecisión de los delanteros hondureños el día de hoy estuviéramos comentando que hubiese sido una goleada en contra de la selección nacional de Guatemala el profesor Luis Fernando Tena, muy pero muy preocupado por el partido que estaba viendo hoy con la selección nacional de Guatemala y por eso tuvo que hacer cambios ya entrando al minuto 50 entró Jesús Antonio López, tiempo después entró Marlon Renato Sequén, Pedro Altán y ahí más o menos se le vio viendo a la selección nacional un poco ordenada porque la verdad Honduras no se estaba pegando un baile tremendo pero desde ahí a partir del minuto 60 Guatemala ya se compuso más o menos y la verdad que al profesor Luis Fernando Tena le preocupa el juego porque falta poco tiempo para que la selección nacional de Guatemala se juegue se podría decir una eliminatoria o similar en la Liga de Naciones enfrentando a El Salvador y también a Panamá y por eso el día de hoy le preocupa bastante el tema de juego de la selección nacional porque también recordemos que no está el amo y señor de esa lateral que es Aaron Josep Herrera que le venía dando una salida bastante ordenada a la selección nacional pero bueno mis amigos ahí sí que ojalá se siga mejorando ya que falta poco tiempo para que Guatemala tenga esos partidos bastante vitales y así que el día de hoy por suerte se ha empatado frente a la selección catracha de fútbol y pues nada amigazos yo hasta acá voy a dejar este video espero les haya gustado buenísima onda pilas